Buenas chicos Lame la transpiración No hay chance que dame la transpiración de Tommy Le tenes que dar mucha plata a Tommy para que lengüe esa mesa Esa silla 100$ y la lengüeteo Por ahí el domingo, después de navidad O sea, el sábado a la noche se festeja El domingo a la tarde por ahí streame IRL hablando, no sé Si animarme animo, pero porque Lo haría si no gano nada ¿Qué es ese foto? No voy a ser rápido ¿Qué? Salado ¿Qué hizo? Guardate la ceja Guardate la ceja ¿Eh? Saladito Pero no No